Mi nombre es Dioleis Carolina Olivero Marcano, pertenezco al Departamento de Mantenimiento de Líneas de Transmisión. Yo entro a CorpoLE porque yo estoy estudiando Ingeniería Eléctrica. Nos encargamos de mantener las líneas de alta tensión, ya sea de 115.000 voltios, 230, 400, 765. Y nos encargamos de hacer un mantenimiento en subestaciones, en todo lo que tenga que ver con torre y electricidad, en realidad. La adrenalina, el orgullo, la emoción. Los invito a que entren en esta profesión tan importante para el país. Es demasiado orgulloso. Me siento muy orgullosa de mí y de mis compañeras que somos capaces de arriesgarnos y enfrentarnos a estos desafíos. Se sorprenderían de todas las maniobras que tenemos y el nivel de adrenalina que se maneja allá arriba. No tenían ideas de la satisfacción de haber realizado un trabajo tan importante para Venezuela.